IMSS informa. En el Instituto Mexicano del Seguro Social, personal médico de enfermería y nutrición trabaja diariamente en acciones que permitan reducir los índices de sobrepeso y obesidad, ya que la pandemia por COVID-19 ha dejado diversas secuelas en todos los grupos de edad de la población y una de ellas fue el incremento de peso. En el marco del Día Mundial de la Obesidad, que se conmemora este 4 de marzo, el director general del IMSS, Maestro Zoe Robledo, resaltó que el Seguro Social cuenta con programas como Prevenins y la cartera de alimentación saludable y actividad física para prevenir padecimientos como obesidad, hipertensión y diabetes. El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, y el gobernador de Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, encabezaron el lanzamiento del modelo de atención materna integral, AMI, que pone a la mujer al centro para brindarle acompañamiento en todas las fases del embarazo, con atención segura, enfoque intercultural, comunicación efectiva y un trato respetuoso. En el Teatro Ignacio García Tellez, en la ciudad de León, Zoe Robledo explicó que se decidió hacer la presentación en Guanajuato porque en esta entidad se cuenta con un buen sistema de salud, lo cual se demostró durante la pandemia por COVID-19. En el Día Internacional de la Concienciación sobre el Virus del Papiloma Humano, que se conmemora hoy 4 de marzo, la doctora Patricia Lanís López, gineco-oncóloga del Centro Médico Nacional La Raza, señaló que este virus es una de las enfermedades de transmisión sexual más frecuente a nivel mundial y es el principal agente causante del cáncer cérvico-uterino. En una plática en vivo que se transmitió en las redes sociales del instituto, destacó que la principal forma para prevenir el contagio del virus es mediante el uso de preservativo y la vacuna contra el BPH. Instituto Mexicano del Seguro Social Instituto Mexicano del Seguro Social